Muy elérgico arranca Marcelo Méndez, tanto con el ojito Nicolás Rodríguez como con el 24, con Lucas Paul de los Santos, más juegos le pide el 24. Y toca de los Santos sobre el círculo central, le va pegando para Freitas, que de izquierda la coloca sobre el sector derecho, para que corre Juan de Dios pintado. Entrega para Elisares, el goma de 4.000 respectores, suena notable ahora sí, y está corriendo Elisares, le pega para Ferrari que corre contra la mano derecha. Bajo puntero, se va a quedar con ella, va contra Coelho, sacó el centro contra el área, peinó Lucas Paul de los Santos para el ojito Rodríguez, 0 a 0. 11 del primer tiempo, va a venir el centro contra el área, entregó para Baldo, y a Baldo para de los Santos, de los Santos para Baldo, atención con esto, está atacando Defensor Balboa, atención con esto, tocó, está, gol, gol, gol. De Defensor Sporting, de Defensor Sporting, Rocky Balboa, la armó a Baldo, hizo una pared bárbara, se la dio a Rocky Balboa, cuando salió Tiago Cardoso, la tocó por arriba, metiendo la trompada a Rocky, cuando fue a buscar en el arco de Rey Rey Segui, a los 12 del primer tiempo. Rocky mete la trompada a fondo, remonta la cometa violeta, aparece Rocky, que mete la trompada a fondo, y la pelota se mete al fondo, el arco, abre la cuenta Defensor, Rocky Balboa, Defensor 1, Peñarol 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Estupenda la definición de Balboa, pero sigue con grandes problemas defensivos Peñarol, no hubo una cobertura, nadie sobró allí, en línea totalmente absoluta y radical Peñarol, entró Balboa, que tocó sutilmente por encima de la salida del arquero, dos llegadas de Defensor, dos chances de gol. Peñarol hasta ahora, nada más allá del dominio circunstancial. Una gran lectura de juego por parte de Matías Zabaldo, que apareció encabezando las posibilidades ofensivas por el centro del ataque, cambiándole la posición a Ferrari, que se había volcado por derecha, el que encontró en un gran pase filtrado, la posibilidad ahora sí. De definición rápida, de levantar rápido la cabeza, de ver dónde tener que golpear. Para encajar la primera, Balboa, el nombre del gol, acá en el Francini, definición y pico para Defensor, que a los dos se lo gana 1 a 0. 41, va el córner contra Larga, revuelve Rocky Balboa, que ha sacado una cantidad de bolas ahí en el primer palo. Y le va quedando sobre el puesto de la ocho para Cristóforo, le va a tirar contra Larga, allá va el centro. Gol, Aresho, gol. Despeñaron a Aresho, despeñaron a Aresho. De carambola vino el centro de Cristóforo. Fue a buscar a Aresho, que sinceramente no sé con qué le pegó. La pelota creo que le terminó rebotando y se metió en el ángulo derecho. A los 42 en el arco del Río de la Plata. Florece Peñarol Aresho, que tiene el gol tatuado en el corazón, que lleva el gol en el alma. Y de casualidad la terminó metiendo contra el vertical derecho. Cuando no la pasaba bien Peñarol, lo empata Aresho. Que lo fueron a buscar para gritar gol. Y goles grita, lo empata Peñarol en el fancine. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Sí, una jugada de definición totalmente rara, pero para eso están los goleadores como Aresho. Que participa poco en el fútbol, porque no ha sido bueno el partido de Aresho. Porque Peñarol no tiene un buen fútbol. Y era una jugada en la que, la verdad, no sé ni con qué le pega, ¿no? La sensación que queda es que hasta pudo haber sido, bueno, con el hombro. El gol lo hace con el hombro. Lícito, pero con el hombro. Ahí empata Peñarol. Acaban de dar la revisión y finalmente terminan dando el gol después de que Matonte demoró. O demoró el VAR, mejor dicho. En decirle que finalmente Aresho había empatado el partido. Aquí en el francine, realmente, si no está Daniel Colmonitor, no tenía ni idea con qué le había golpeado Aresho. Cuando parecía que esa pelota no llevaba ningún tipo de problema para la defensa del equipo violeta. Apareció el hombre que tiene el gol tatuado en la piel. Aresho, que con poco hace mucho pone el empate cuando no se veía por ningún lado llegar para Peñarol. Bien, ahora hay falta. Salta mal Coelho, devuelve Menosa. Que la tira sobre el círculo central. Le va a quedar el balón para Rocha. 1 a 1 está el partido. Emite Radio Nacional en la 30. La radio del fútbol correlojito. Va a defensor contra el arco del Río de la Plata. Viene para Cambón. Marca sacando como puede Coelho. Le quedó para Elisare. Y Elisare va a tocar para Lucas Paul de los Santos. Abierto a la derecha. Va a buscar a Baldo. Se va a quedar con Isabel. Va a ir para Baldo. Va a ir contra Lucas Hernández. Se queda con balón dominado a Baldo. A Baldo para de los Santos. Va a sacar el centro. Allá va Cambón a buscar. Revuelve el fondo. Y le va quedando el Pato Sánchez que sale. A toda velocidad va a tocar sobre el círculo central. Vino para Sebastián Rodríguez. Está atacando Peñarol. Entrega para el Río de su destaco. Va a venir para el Pato Sánchez. Corre con montar derecho. Allá va el Pato. Va a devolver para de su atención con esto. Allá va de su atención con esto. Enganchó. A ver si engancha y le pega. Está de larga. Le pegó al arco. Gol. De Peñarol a beso. De Peñarol a beso. Que todo lo que toca lo grita. Que todo lo que toca lo cristaliza en la red. Enganchó hacia adentro. Le pegó abajo. La pelota dio en la base del vertical zurdo. Pegó en la espalda de Rossi. Y se metió al fondo. Larga. Este tipo tiene el gol en el alma. Tiene el grito en la garganta y en el corazón. Y lo depositan los hinchas carboneros que revientan. En el sector visitante. Aresu, Aresu, Aresu. El grito de gol en el alma. Lo da vuelta Peñarol. Lo pone Aresu otra vez. Le pegó abajo. Contra el vertical izquierdo. Lo da vuelta Peñarol. Se rompen las gargantas carboneras. Aresu. Con el gol en el alma. Está ganando Peñarol. Fútbol a la zona y sombra. Está llegando a todo el país y el mundo. Bueno, si tenés a Aresu en el equipo. Y además le pasa lo que le pasó a Rossi también en la jugada. Es posible que pase esto. El gol se lo van a dar a Rossi en contra. Es gol en contra. Pero yo se lo voy a reconocer a Aresu. Que es el que lo genera. Gana Peñarol. Y yo creo que esto no tiene vuelta. Matías gol a Aresu. Qué impresionante la verdad. Una locura de jugada de Peñarol. Una salida rápida. El taco de Aresu para el Pato. La devolución del Pato. Y cuando parecía que el juego tenía mucha amplitud. Y que por dentro no aparecía nadie. Una genialidad de Aresu. Para un enganche. Para dejar pasar la marca. Y una definición. Que poco claro. Parecía de gol. Con la suerte. De número 9. Con la estirpe de 9. Un traste bárbaro. Dejame decirlo. De Aresu. El palo. La espalda. Y el gol. Para poner arriba Peñarol 2 a 1. Bien. El primer gesto para mí de Matonte. Era el que no le estaban dando una imagen clara. Ahora a ver. Va Matonte. Penal. Penal para defensor. Penal para defensor. Marca Matonte. En cancias del VAR. En una jugada cargada de polémica. En una jugada. Donde el línea había levantado la bandera. Donde la pelota rebotó en la mano de Jomenchenko. La gente vino toda hacia la pantalla. Y ahora arranca en éxodo. Hacia atrás del arco. Va y viene la emoción. Que recorre cada rincón del Francine. Estamos en 97. Hay penal para defensor Sporting. La verdad Vasco. Una de esas jugadas. envuelta en una polémica bárbara. Por lo que marcó línea. Porque no vio Matonte. Y porque el VAR termina corrigiendo el error de ambos. Hay penal para defensor Sporting. Y nos va a quedar la duda enorme de qué fue lo que cobró. Qué offset cobró. Porque capaz que cobra un offset y después de la jugada de la mano. Que yo la verdad no la veo. Capaz que es después de esa jugada. Que no viene directamente del lateral. Y es por eso de que puede llegar a cobrarlo. Ahora, si cobró un offset y directo del lateral. La verdad muchachos, estamos complicados. Estamos complicados. Si cobró un offset y del lateral, estamos realmente complicados. Bueno, lo cierto es que hay penales. Y es un momento dramático de la noche. Le va a pegar el chino Navarro que va a rematar el penal. Penal cobrado por VAR. En el arco del Río de la Plata. Va Matonte a dialogar con Tiago Cardoso. Estamos en 98. Le va a pegar el chino Navarro al penal. Momento dramático de la noche. Le va a pegar el chino Navarro. Va a rematar el penal para defensor. Toma corta carrera. Le va a pegar Navarro hacia Valchino. ¡Gol! ¡Gol! El defensor de la viola. De la viola, de la viola, de la viola. El chino que lo remató con clase. Que la puso abajo del brazo. Y le dijo, le pego yo. Y lo tiró abajo contra el vertical derecho. La soltó como una lágrima. Y la pelota se metió al fondo del arco. En un penal pesado. Que había que rematar ahí en el arco del Río de la Plata. Esas ganas del chino Navarro. Que son la experiencia. Que son la jerarquía. Que son la categoría. En un penal pesado. Lo empata defensor. Sobre la campana del final. De código penal el chino Navarro. En el arco del Río de la Plata. Remonta la cometa violeta. Está 2 a 2 el partido. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y hay dos posibilidades para comentar este penal. Decir qué jerarquía para tirarlo contra el palo. O qué suerte que tuvo que no pegó en el palo. La pelota fue muy abajo. Muy abajo contra el palo. Empate 2 a 2. Casi diría que puede poner un tono de justicia. El penal fue claro. Fue penal. Bien cobrado. Actó bien el barro. Y cuando nos cansábamos de hablar de los juveniles del equipo de Defensor Sporting. De los que venían de la cantera. De los que debutaban. De los que daban la cara por momentos por Defensor. Tenemos que hablar de los otros. De los históricos. De los que le han dado al club cosas realmente importantes. De los que peinan canas. No solamente por la edad biológica. Sino que también por los años. Que han vestido esta camiseta. Y que le han dado a esta institución. Cosas realmente importantes. Y hace un rato le decía. Los hinchas de Defensor que se iban. Y no aguantaban. Y no esperaron. Para poder disfrutar. Y delirar de la manera en la que lo hizo la hinchada. Es real. Es un empate. No es una victoria. Pero es un empate a último momento. Con un gol histórico. De un histórico. Como el chino Navarro. Bien. Y termina el partido en el Francine.